Muy buenas a todos y a todas a este nuevo vídeo de hoy nos vamos a centrar en lo que es la importancia de las calorías porque porque al final o sea con lo que es los datos de vuestra valoración hemos visto cuál es el gasto basal de cada uno es decir lo que quemáis en reposo sin contar la actividad física diaria y principalmente si nosotros queremos bajar peso tenemos que quemar más calorías de las que estamos consumiendo o sea de las que quemamos si queremos subir de peso hay que comer más de lo que quemamos y para mantenernos es tener un equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos entonces es muy importante y aquí como veis en el pdf de cómo crear vuestra dieta qué necesidades calóricas tenemos es el beta de alguna cosa es lo que es el metabolismo basal y otro lo que es el gasto energético total vale el gasto energético total y está constituido por el metabolismo basal la termogénesis inducida por los alimentos que la termogénesis simplemente es cada tipo de nutriente cada macronutriente requiere de una energía diferente para su asimilación entonces las calorías de las proteínas una parte de esas calorías se van a gastar en la propia digestión de los hidratos de carbono y de las grasas pasa lo mismo y luego el gasto de actividad física que sería el af tenemos la termogénesis inducida por los alimentos o la tía y principalmente el como veis ahí el gasto de actividad física se puede digamos de forma estimada sin entrar mucho en detalle se pone que es entre un 10 y un 30 por ciento de lo que es el gasto metabólico y luego el lo que es la termogénesis inducida por por los alimentos sería aquí aquí en por las siglas en inglés o como un 10 por ciento de las calorías que comemos no del metabolismo basal y otra fórmula digamos es eliminar lo que es la termogénesis para hacerlo más sencillo y sería simplemente el metabolismo y la actividad física entonces el metabolismo basal se calcula de muchas formas esto no es necesario que os lo aprendáis ni mucho menos porque el sistema informático ya hace los cálculos entonces no es necesario que os lo sepáis pero bueno lo normal que los nutricionistas dietistas médicos etcétera utilizan la ecuación de harris benedith que es esta que tenéis aquí que pues en hombres sería 66,5 más 13,75 por los kilogramos más 5 por la altura en centímetros menos 6,75 por edad en años y ahí sale el metabolismo aproximadamente en reposo lo más rápido pues es un kilo una kilocaloría por kilogramos a la hora fiesta así entonces si coge por ejemplo pesas 80 80 kilos pues 80 kilocalorías por 24 horas y ya tienes el gasto metabólico así digamos de forma rápida sin entrar en muchos detalles entonces lógicamente la más utilizada pues tenemos eso aquí de hecho os tengo puesto el enlace a amazon de lo básculas de bienvedencia que yo trabajo la tanita a veces 730 simplemente para que todos tengamos el mismo sistema de medición no porque sean las mejores ni mucho menos pero es un punto que hay que tener en cuenta luego la termogénesis inducida por los alimentos pues entre un 15 y un 30 por ciento de las calorías de las proteínas se van a consumir durante la digestión entre un 10 y un 15 de los hidratos de carbono se gasta durante la digestión y entre un 3 y un 4 de las grasas y luego el gasto de actividad física también varía tenemos aquí lo que es el factor de actividad pues estar en reposo dormir estar tumbado pues es un factor de 1 por hora muy ligera actividades pues sentado de pie pintar conducir etcétera es 1.5 ligera caminar de más o menos como a 4 kilómetros por hora no no caminar 4 kilómetros sino 4 kilómetros por hora pues serían 2.5 si caminamos a 5,5 kilómetros sería a 5 al doble tala de árboles cavar baloncesto fútbol etcétera escalada un factor de actividad 7 por hora entonces luego de ahí aquí os también puse un ejemplo pues metro 83 75 kilos en su momento antes de hacer el proceso de subida de peso trabajo de varias horas en oficina hice entrenamiento variable a lo largo de la semana entonces aquí vuelvo otra vez a poner la gráfica y aquí os tengo puesto el lo que sería aproximadamente el un ejemplo vale entonces 9 horas de reposo 10 horas de trabajo o actividades suaves 5 horas de ejercicio de esfuerzo ligero hice el factor total nos sale a 1 52 que es el resultado de dividir entre las 24 horas del día la suma resultante de multiplicar cada hora porque que aquí como veis es este día sedentario factor de actividad 9 10 5 0 0 y un día muy activo pues 8 7 5 3 1 tal y sería un 2 con 21 y entonces que de hecho os lo tengo aquí explicado el get el gasto energético total sería de casi 3000 kilocalorías en los días de menor actividad y 4000 en los días de más actividad de aquí esto lógicamente también por eso os digo que la el tema del deporte es muy importante sobre todo cuando queremos hacer un control de peso hay que mover el culo lógicamente como os tengo puesto aquí no hay que agobiarse no hay que hacer la dieta diaria ni el calendario ni ponerse a pesar alimentos ni hacer lobadas no es necesario de hecho si os descargáis el propio pdf aquí os tengo puesto estos cuadritos para que rellenéis pues vuestras cosas sin ningún tipo de problema y al final lo más importante también que lo veremos con la parte de leer etiquetas es lo que realmente necesitáis o sea tenéis que saber cuántas calorías quemáis en reposo que lo tenéis en vuestra valoración cuántas calorías aproximadamente aporta lo que estáis comiendo tener en cuenta que el batido nutricional son 90 calorías en agua son 9 gramos de proteína en 90 calorías si lo hacéis con 300 mililitros de leche pues van a ser 20 gramos de proteína en aproximadamente unas 200 calorías más o menos si tú te tomas dos batidos son 400 calorías pero si tu metabolismo en reposo son 1200 calorías tienes que tener en cuenta que la comida de diaria entre medias pues tiene que ser una ensalada más de medio plato de ensalada con dos o tres filetes de pollo dos o tres lomos de merluza algo ligero o sea no durante tu proceso de bajada no puedes estar abusando ni incluir todos los días pan ni arroz ni pasta ni nada porque porque 100 gramos de arroz que es una cosica así pues se te planta en casi 400 calorías entonces para una mujer en control de peso que no haga deporte pues no lo puede consumir porque nos obcecamos en que no yo es que quiero comer de todo no se puede comer de todo no se puede comer de todo y tampoco lo puede hacer cualquier persona o sea siempre por eso está todo personalizado y por eso vamos con estos vídeos para que entendáis y vayáis comprendiendo porque cuando os corrijo la alimentación yo os digo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer de dónde viene y por qué simplemente vale entonces con este vídeo ya terminamos como eso súper rápido súper sencillito pero es muy preciso y muy importante así que el ir vigilando por lo menos la primera semana cuántas calorías etcétera porque luego el martes cuando hagamos el pesaje y veamos la evolución de la primera semana de este reto vais a comprender que si no estáis teniendo resultados es porque hay dos errores falta de ejercicio y falta en el control calórico simplemente muy importante estos dos entonces vamos a ir centrándonos en ello de acuerdo así que nada cierro ya la charla y dejo de grabar